¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando a hacer este diseñito que es una colaboración con mi amiga Dani. Ella les va a estar mostrando algo de maquillaje, así que si ustedes están interesadas en ir a ver cuál es el trabajo de Dani y todo eso, aquí las voy a dejar con un pequeño mensaje que ella tiene para ustedes. ¡Hola chicos del canal de Lau! Yo soy Daniela y esta vez les voy a enseñar a hacer este maquillaje para San Valentín, que es con productos súper fáciles de conseguir y además está muy sencillo de hacer, los espero en mi canal. Vamos a comenzar con este tono de Vogue Cosméticos en la referencia Vigor, pero antes quiero contarles que tengo una uñita más cortica que las demás, yo ya lo sé, pero es que no me las quería cortar. Pero bueno, para comenzar, en mi uña más cortica voy a estar utilizando el tono Vigor, como ustedes están viendo en pantalla, a dos capitas. Luego voy a tomar este tono de Roder Cosméticos en la referencia rosa francés, este es un color translúcido y voy a aplicarlo en dos de mis uñas, es decir, mi uña del dedo corazón y también en mi uña del dedo anular. También dos capitas. Luego con este tono de Essence que se llama On Air y es la verdad un dorado lleno de pura escarchita, lo voy a aplicar en mi uña restante, es decir, la uña del dedo meñique. Luego voy a estar tomando el tono Audaz de Vogue Cosméticos, este es un color blanco, y vamos a hacer un semicírculo en la uña y otro debajo del semicírculo anterior, no sé si me dice, ¿entende? Y luego con el mismo blanco vamos a tomar una brochita de decoración y vamos a hacer este estilo de ramas, la verdad no sabría cómo llamarle a este diseño, pero básicamente lo que estoy haciendo es ramitas con hojas, algunos puntos y cosas de este tipo, es mejor que se guíen por el video porque ya saben que soy súper pésima para explicarles lo que estoy haciendo, pero básicamente este es el diseño de esta uña. Ya que hicimos eso vamos a tomar de nuevo el tono Vigor y vamos a pintar estas partecitas de nuestra uña, tanto en el nacimiento como al final de la uña, más o menos así, y no se sientan mal si se pintan la parte blanquita que ya habíamos hecho porque esa era como una línea guía, y luego vamos a remarcar esas líneas blancas con mucho cuidado y tratando que no les quede tan torcido como a mí, y luego realizaremos exactamente el mismo diseño anterior, pero solamente en este espacio blanquito en el que se nos ve la uña. Ya que está así vamos a tomar mi brillo favorito, es el brillo diamante de Vogue, y vamos a finalizar nuestro diseño, aplicamos una capa habiendo dejado secar previamente, esto para evitar que se nos vayan como a revolver los colores, sobre todo cuando trabajamos con blanco y con rojo, y este es nuestro resultado final, a mí la verdad fue que me gustó muchísimo, siento que es un diseño de San Valentín pero un poquito más como apasionados, no sé si me entiendan, no tan rosadito y rojo como estamos acostumbradas, y también siento que es súper elegante, así que si ustedes tienen una cena importante o algo así, con su personita especial, pues este va a ser un diseño que les va a funcionar muy bien, como siempre también las invito a que se suscriban a este canal, y obviamente no se les olvide suscribirse al canal de Dani, que va a estar apareciendo toda su información de sus redes sociales aquí abajito en la cajita de información, y no siendo más por el día de hoy, les deseo un feliz San Valentín, ¡adiós! ¡Adiós!